El Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad, Inpex San Gil, llevó a cabo en la mañana de este jueves el cuarto encuentro de empresarios vinculados con el trabajo de resocialización de los internos del penal. El director resumió el vínculo que tiene el empresario con este tipo de programas. Quiere que le realicen el trabajo. Hay unos contratos, que es el contrato maquila, usted lleva para que le elaboren. Nos entrega el material, nos entrega los elementos, que si es para coticería o para la elaboración de bolsos, nos entrega la tela, en fin, que nos entrega lo que se quiera, si es en coticería lo mismo, las suelas, la tela, y en el establecimiento se elaboran. A la vez indicó que la ley no prevé ningún tipo de contrato entre empresarios e interno, sino entre instituciones, comenta el directivo. Resalta que el reconocimiento económico por los trabajos tiene su propia distribución. Hay unos porcentajes que son para la caja especial de los internos, se regula la forma de pago, o sea, que quede en un contrato, que se especifique y que se garantice el pago también de los internos. El centro penitenciario cuenta con el apoyo jurídico de su asesor, y el profesional comenta que la funcionalidad de su labor es la de comprobar la revisión completa de los detalles. Se mira la parte legal de la entidad, que sea una entidad reconocida, que tenga registro de Cámara de Comercio, registro único de tributario a través de la DIAN. Los registros de Cámara de Comercio son bien importantes porque de una u otra forma garantizan que el instituto, a través de la mano de obra de los privados de la libertad, ayude a hacer el desarrollo de todos los bienes y servicios que estas entidades producen. Los microempresarios que llevan años en este tipo de programas conceptuaron sobre el papel que ellos juegan en el trabajo de los internos. A mí me parece muy bien, muy importante esta reunión. Yo ya llevo 21 años trabajando con la cárcel de San Gil. Ha sido muy espectacular. Estoy muy agradecido con toda la directiva de la cárcel, con todo el personal de vigilancia. Me han colaborado mucho. También hay un equipo de gente trabajando adentro muy buenos. Sale la obra muy bien terminadita y de verdad que el interés de nosotros es seguir colaborando con ellos y que ellos también nos colaboren a nosotros. Ahí nos hacen la obra de mano, lo que necesitamos, sobre todo la costura. Parte del tejido, pues sí, eso sí lo hacemos en la casa. Pero lo que es el resto de obra de mano, o sea, lo que es la costura. ¿Y para qué? Pues un buen trabajo, nos han colaborado. Allá tenemos esto en convenio con la cárcel, tenemos el taller de carpintería y el taller de tejido. Allá todos los trabajos nos los elaboran los muchachos que están internos. ¿Qué llevan ustedes y qué aportan ellos? Nosotros les entregamos el material para que ellos lo procesen. Felicitar de verdad a los empresarios y microempresarios que han venido uniéndose con esta gran misión que es ayudar a la reinserción de los internos. Blanco Arena dijo que el 100% de los internos y si no hay complicaciones de edad y salud, todos los 306 deben laborar, pues estos programas hacen parte de los programas de resocialización.